Realme ha lanzado un nuevo dispositivo enfocado en los usuarios que buscan un teléfono inteligente de bajo presupuesto que se vea y se sienta premium, el Realme C55, un gama de entrada que destaca por su sofisticado diseño, su capacidad de almacenamiento y su poderosa cámara de 60 megapíxeles. Teniendo en cuenta sus especificaciones y un costo que apenas supera los 6 mil pesos mexicanos, el Realme C55 es a priori una oferta tentadora, pero que también funciona en el mundo real, hemos tenido la oportunidad de probarlo durante un par de semanas y estas han sido nuestras impresiones. El diseño del Realme C55 es bastante innovador y en verdad se ve y se siente como un teléfono inteligente de calidad premium. En la parte posterior el teléfono tiene un hermoso y sutil degradado que evoca tonos naturales, la unidad de revisión que obtuve fue la versión en color aqua, en una propuesta agradable y refrescante a la vista. En el lado izquierdo está la marca Realme, sutil y nada exagerada, directamente proporcional a él está el elegante módulo de la cámara que se distingue con una apariencia más brillante. Una cámara principal de 64 megapíxeles, una lente de profundidad de 2 megapíxeles y un flash LED descansan cómodamente en el módulo. Las palabras cámara AI de 64 MP están escritas en una fuente elegante dentro del módulo. En lo que respecta a la pantalla es resistente a las marcas de huellas dactilares, pero el polvo se acumula en la cámara brillante con bastante rapidez, por lo tanto es recomendable limpiar el módulo de la cámara con regularidad. En el borde derecho del teléfono se encuentra el botón de encendido con el sensor de huellas dactilares, así como los botones de volumen, mientras que al lado izquierdo alberga la bandeja SIM. En el borde inferior encontramos un conector jack 3.5, un puerto de carga tipo C y altavoces. El teléfono pesa alrededor de 189 gramos y es el teléfono Realme más delgado que existe, con un grosor de 7.89 milímetros. Como resultado se siente bastante ligero y es muy cómodo de llevar, pues prácticamente no lo sientes en tus bolsillos. Eso sí, debido a su gran tamaño, a veces puede ser un desafío usarlo con una sola mano. Este es un teléfono sólido que se puede usar en la cubierta protectora que viene con la caja o incluso sin ella ya que se sujeta bastante bien al sostenerlo. En mi caso prefirí usar el teléfono sin una cubierta trasera protectora ya que el diseño es tan destacado que no quería arruinarlo con una carcasa. El Realme C55 cuenta con una impresionante pantalla de 6.72 pulgadas, con una muesca perforada y biseles delgados que garantizan una gran área de visualización. Tiene una resolución de pantalla de 1080 x 2400 y es el primer modelo de la serie C con frecuencia de actualización de 90 Hz. La pantalla también tiene 680 nix de brillo y es cómoda de usar al aire libre, incluso durante las horas de poca luz solar. Ya está transmitiendo videos, disfrutando de videojuegos o usando el teléfono en general, los colores son bastante vívidos y aseguran una experiencia agradable. Además, el teléfono se calienta muy poco mientras veía videos en YouTube, ponía una serie de Netflix o disfrutaba de una larga partida de Diablo Inmortal o Call of Duty Mobile, se mantuvo fresco durante casi una hora, lo cual me dejó gratamente sorprendido pues en verdad esperaba que tras unos 20 minutos de uso intenso se comenzara a sentir el calor en la palma de mi mano, sobre todo porque no cuenta con un sistema de enfriamiento de gama alta. Dos de las características con las que Realme C55 busca diferenciarse de sus competidores de segmento son la muesca de isla dinámica de Apple en forma de mini cápsula y los parlantes de refuerzo de 200 volúmenes que también se encontraban en el Oppo Reno 8T 5G lanzado recientemente. También estaba bastante entusiasmado con la mini cápsula y esperaba que mostrara notificaciones y otra información, sin embargo, entra en acción un número limitado de veces, como cuando el teléfono se está cargando. Más allá de eso, la cápsula no entra en juego. En cuanto a los parlantes, puede potenciar su sonido hasta 200 niveles, una característica que resulta en una experiencia más inmersiva y mejora la experiencia sobre todo cuando de videojuegos se trata. Por último, el sensor de huellas dactilares en la parte superior del botón de encendido y las funciones de identificación facial funcionan sin contratiempos. En lo que respecta a la conectividad, el teléfono solo admite hasta 4G y viene con Wi-Fi y Bluetooth habituales. Otro de los puntos fuertes del Realme C55 es su batería. Es alimentado por una batería de 5000 mAh, lo que le permite durar activo más de un día y medio con uso medio. Durante este tiempo puedes reproducir videos, jugar un par de juegos, escuchar música, navegar por las redes sociales y responder mensajes sin que te preocupe el consumo de energía. Si te dedicas a tareas más pesadas, seguramente el teléfono necesite recargarse en menos de 24 horas, lo cual es habitual en los teléfonos de gama de entrada. Sin embargo, la diferencia es que su carga es un poco más veloz que la del resto. Se puede cargar al 50% en media hora y pasará de 0 a 100 en un poco más de una hora. En lo que respecta al rendimiento, el teléfono funciona con el chipset MediaTek Helio G88 y ofrece una experiencia de usuario fluida. Es capaz de mantener alrededor de 15 aplicaciones ejecutándose en segundo plano sin sufrir caídas o interrupciones. Por lo tanto, la multitarea es posible en este teléfono y estarás muy bien cubierto en ese sentido. Teniendo en cuenta el segmento de precios, el rendimiento de teléfono es bastante impresionante y en las dos semanas que usé el dispositivo no hubo instancias en las que sentí un retraso. Las aplicaciones se abrieron en un abrir y cerrar de ojos y realmente no pude ver ninguna preocupación importante en términos de rendimiento. Además, la interfaz y experiencia de usuario en general es intuitiva y dotada con los gestos necesarios para hacernos la vida un poco más cómoda al momento de navegar, algo que Realme maneja a la perfección en prácticamente todos sus modelos. Esta fluidez en su uso diario también tiene que ver con las capacidades de memoria de Realme C55, poco habituales en su segmento pues con 16 GB de RAM dinámica y con 256 GB de RAM, sentirás que tu dispositivo va sobre una nube. Cuando se trata de un gama de entradas, sabemos que las cámaras son uno de los principales elementos a sacrificar por parte de las marcas para mantener los costos accesibles. Sin embargo, el Realme C55 ha cambiado las normas del juego con su cámara trasera principal de 64 megapíxeles y una cámara selfie de 8 megapíxeles que supera todas las expectativas. Las imágenes capturadas por la cámara principal en condiciones óptimas de iluminación son muy sólidas. Cuando cambié al modo de 64 megapíxeles a simple vista apenas había diferencia entre las imágenes capturadas mientras usaba el modo de fotografía estándar. Sin embargo, cuando acerqué las imágenes, la cámara de 64 MP captura detalles ligeramente mejores. El modo Bokeh Freer Portrait y el modo Eye Color Portrait también están disponibles mientras se usa la cámara principal. También obtienes otros modos de imagen como timelapse, panorama y slow motion. También está el modo Pro que le permite ajustar el ISO, el enfoque automático y otras configuraciones manualmente como si se tratase de una cámara reflex profesional, además del modo nocturno y del destacado modo calle de Realme. En cuanto a la cámara selfie, la lente de 8 megapíxeles hace un trabajo satisfactorio y captura algunas fotos geniales. Ahora, en situaciones en las que el entorno es absolutamente oscuro, la calidad de las imágenes disminuye, pero teniendo en cuenta el segmento de precios del teléfono, está permitido. Incluso, con el modo nocturno o haciendo los ajustes pertinentes en el modo Pro, no obtendrás fotos tan destacadas en escenarios nocturnos o cerrados. Por lo demás, si eres un aficionado de la fotografía o te gusta compartir tus momentos en redes sociales, las cámaras del Realme C55 harán un gran trabajo para cubrir tus necesidades de buena forma, con lentes y un software que bien podría pertenecer a un teléfono de gama media. Con su apariencia premium, características atractivas y un rendimiento general fluido, el Realme C55 es una buena compra para cualquiera que busque un teléfono inteligente económico por debajo de los $7,000 pesos mexicanos. La minicápsula del teléfono podría ofrecer más, y la cámara podría mejorar en condiciones de poca iluminación. Sin embargo, Realme C55 es un muy buen intento de la compañía de acercar lo mejor de todas las tecnologías de smartphones a un precio más que accesible. ¿Qué te pareció el Realme C55? ¿Lo consideras una buena opción para ti? Déjanos tus opiniones en los comentarios y no olvides suscribirte al canal de YouTube, darle like y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Recuerda que el mejor contenido de tecnología, el mundo geek, anime, videojuegos, cine y televisión, lo encuentras en códigoespagueti.com. Yo soy Ajax y nos vemos hasta la próxima.